hola dios te bendiga bienvenido a mi canal quiero pedirte que te suscribas es muy importante que te suscribas porque nos ayudas a seguir trabajando y creciendo para que sigamos pues trabajando en todo lo que hacemos en nuestras plataformas así que muchas gracias por tu apoyo dios bendiga grandemente tu vida por el tiempo que tomas de tu precioso tiempo para compartirlo con nosotros en esta mañana tengo un par de minutos de una corta reflexión referente a los sacrificios y aquí uno que tenemos que mencionar porque es una narración sin desperdicios se encuentra en el capítulo 22 del libro de génesis y se trata de abraham e isaac voy específicamente hablar del versículo 7 que cita en el nombre de jesús entonces habló isaac a abraham su padre y le dijo padre mío y él respondió me aquí mi hijo y él dijo aquí el fuego y la leña más donde está el cordero para el holocausto y respondió abraham dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos y es hermoso ver esto porque abraham tiene una historia interesantísima y vemos que aún cuando dios llama a abraham su amigo a veces dios nos va a exigir para bendecirnos para que veamos glorificar su nombre sobre nuestra vida nos va a pedir algunas cosas que tiene que unas quitar otras probar otras poner pero dios necesita organizar nuestra vida y a veces nuestra fe tiene que ser probada la fe de abraham fue probada y lo podemos ver en el salón de la fama de la fe según el libro de hebreos capítulo 11 donde abraham es el primero de quien se habla por su fe amén entonces a veces nosotros estamos esperando que la bendición del señor se manifieste a nuestra vida y pues empezamos a ver algunas cosas contrarias a lo que nosotros esperamos y a veces no nos damos cuenta que es la forma en la que el señor está trabajando con nosotros y muchas veces dios nos está pidiendo cosas que quizás ni siquiera nos va a quitar sino que está probando nuestro corazón nuestra fe al ver cuál es nuestra decisión aquí abraham tenía un deseo inmenso de tener un hijo decía que quien lo iba a heredar era otra persona y dios pues le hace el regalo de este hijo en su vejez en la vejez de él y también la de sara y entonces empieza el proceso abraham se acostumbra a su muchacho me imagino está con va creciendo con él se encariña el amor crece y de repente el señor pues le ha prometido a abraham una bendición muy grande donde serán benditas en él todas las naciones y este muchacho tiene mucho que ver con ello además la alegría de sara de ser madre después de la vejez y de repente el señor le pide a abraham que tiene que sacrificar su hijo nos tenemos nosotros que poner en los zapatos de un pedido como este es algo muy fuerte imagínese a usted que el señor de repente se levante una mañana y diga voy a probar a mi hijo el señor sabía que era una prueba y que no iba en verdad a quitarle la vida a permitir que Abraham le quitara la vida a Isaac el señor lo sabía pero Abraham no lo sabía Abraham actuó por fe por eso cuando lleva al muchacho y ya está a punto de sacrificarlo la voz del señor aparece y dice no hieras a tu hijo no lo mates no levantes la mano contra él y dice que Jehová proveyó el cordero a veces nosotros nos desesperamos cuando el señor nos pide algo hay mucha gente ahí afuera que por un sacrificio que tuvo que hacer y no quiso que el señor le pidió y hoy no están en los caminos del señor hoy su vida está tirada está una vida cristianamente pobre dicen si yo creo en el señor pero estoy fuera de la iglesia estoy apartado por alguna situación y yo quiero decirte que es muy importante que nosotros hagamos caso del consejo del señor y que a veces hay cosas que no entendemos porque no la vemos que si hay cosas en nuestra vida que el señor sabe que están impidiendo su obra en nuestra vida que están impidiendo que la promesa del señor llegue a nuestra vida tenemos que orar y pedir al señor que nos ayude a reconocer las piedras que están de tropiezo que están en el camino que no nos dejan avanzar que no nos dejan llegar que no nos dejan ver la promesa que el señor nos ha dado así que tenemos que cuidadosamente analizar todas las situaciones y hay veces en la vida en que tenemos que actuar aunque no nos guste y tenemos que desprendernos de lo que el señor diga que impide que nosotros veamos la actuación de él el manejo de él sobre nuestra vida hay cosas que perderás y tendrás que perderlas hay otras que el señor te lo pedirá para probar tu fe pero siendo hijos de dios y siendo mejor la promesa del mundo venidero que en este en que venimos entonces tengo la firme convicción de que nos conviene siempre escuchar el consejo de dios aunque no nos guste aunque no nos agrade hay que matar lo que haya que matar y no estoy hablando de matar personas hay que sacrificar lo que haya que sacrificar hay que quitar lo que haya que quitar el señor sabe que es lo que impide que la bendición de él llegue sobre nuestra vida así que hagamos caso de toda la palabra del señor que es buena que nos redargulle que nos enseña y que nos guía recuerda esto Dios te hizo un hombre y una mujer victoriosa y de buenas obras en él depende de ti, de tu fe, de tu creer en él, de tu confiar en él para que tu vida sea de acuerdo a lo que él planeó que tu vida fuera Dios te bendiga y Dios te guarde y que este corto consejo bendiga tu vida en este día recuerda suscribirte a nuestro canal y dale al aviso a la campanita y comenta es muy importante veo que mucha gente ve nuestros videos pero no todos se suscriben no todos le toman un tiempecito para darle un like y activar la campana ese es su favor hacia nuestro ministerio y seguimos hacia adelante con más Dios te bendiga